Pasa la hooka si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-Bah-Bah Scooby-Doo-Bah-Bah Scooby-Doo-Bah Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra 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 Scooby-Doo-Bah-Bah Y el pum-pum-pum-pum-pum Tú quieres hooka, pásame el 90 Tú quieres hooka, pásame el 90 Tú quieres hooka, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hooka, pásame el 90 Tú quieres hooka, pásame el 90 Tú quieres hooka, pásame el 90 Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío Aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a romper un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a ver tu problema Y el Boom 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 ¡El nuevo líder! Scoobidoo Pa Pa Scooby Doo Pa Pa Scooby Doo Pa Pa Scooby Doo Pa Pa Scooby Doo Pa Pa Y el pum, 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 pum